Una de las escuelas más importantes de Javá, Luzabich, Argentina. La verdad que estamos hoy reunidos aquí para pasar un momento agradable, para estar unidos, para abrir nuestros corazones, para poder seguir dando, porque seguro y seguro que cada uno de las personas que están aquí, dan. De eso no cabe ninguna duda, si no, no estuviesen aquí sentados. Es una alegría enorme, para mí, y un honor, un segundo honor, poder ser humildemente quien pueda conducir estos momentos. Como dicen algunos, un Luzabich está donde se lo necesita. Y hoy me toca estar acá y para mí es verdaderamente un privilegio muy grande. Agradecemos la presencia de Dimitri Zalita, nuestro invitado especial que viva desde los Estados Unidos. Un joven con una historia muy particular, muy interesante. Él es un pugil, es un boxeador de elite internacional que actualmente compite y que desde Odessa, Ucrania, llegó a los nueve años a Estados Unidos para entender a lo largo de su vida que la espiritualidad es lo más fuerte y lo que más fuerza le da a él. Ya vamos a conocer su historia, es muy importante. Gracias, Dimitri, por estar aquí con nosotros. Es interesante, como se dice el grupo de Ucrania, cuando tantos yudinos juntos en una noche tan especial, se unen en aras de dar, en aras de buscar lo que le falta al otro para dar lo que uno tiene quizás de más o quizás no, pero sigue para compartir con otros. Estamos seguros de que es un momento súper propicio para las bendiciones. Esto seguro que es así. A mí me gustaría hoy, y en estos momentos con todos ustedes que están aquí reunidos, para mí la visión desde acá es imponente. Hoy yo practicaba en mi casa, les decía a mi señora, vamos a estar con todos los amigos, con toda la gente que se va a acercar aquí a esta cena tan especial. Es muy significativo para todas las personas que colaboran para que se lleve a cabo esta cena, que se logre. Y gracias a ustedes, el salón está lleno. Para mí es verdaderamente impactante ver todo esto. Entonces, yo decía, me parece que es un momento propicio para hacer un lejain. Yo voy a pedir, si me pueden descansar una copa con vino para hacer un lejain con todos ustedes. Quiero recordar, ya lo sabemos todos, acabamos de dejar Rosh Hodesh, Elul. Estamos ingresando a Elul. Estamos a menos de 30 días de Rosh Hashanah. Estamos seguros que cada uno de los que estamos acá, tenemos en el corazón a flor de piel. Que sabemos fehacientemente que nos va a venir un año lleno de salud, lleno de brojes espirituales, materiales. Estamos en el uno. Todas las mañanas en alguna de las inagubas de Argentina, se toca el chofar ya a partir de hoy. Ya empezamos a oler eso tan especial que nos va a pasar a nosotros por menos de 30 días que es Rosh Hashanah. Sin lugar a dudas que esta noche es la noche propicia para que podamos seguir dando y ayudando algo tan fuerte como lo que es las escuelas de la Eginugel. El semillero de los yugelos. El semillero de los semisarios del Rebe de Lubavitch que están repartidos por todo el planeta. Esta noche estamos colaborando, no con A, B o C. Estamos colaborando con el judaísmo en todo el planeta. Esto es un yugelidaj del Rebe y los chicos de rey Hinoa son el yugelero. Quiero proponerle a Lechaim. Quiero que todos tengan la posibilidad de tener un poco de vino en sus copas, de ser un lechaim todos juntos. Quiero decirle a Broja y para que todos podamos ser lechaim. Lechaim, Barujatada, Donay, Elogainkum, Melech, Aholam, Boré, Perí, Agoste. Lechaim, Lechaim, Lechaim. Lechaim, Lechaim. Les agradezco a todos por supuesto que Ktivá, Lecha, Pimá, Tobá, Lecha, Nató, Va, que tengamos todos los que estamos aquí sentados un año lleno de bendiciones, que seamos sincritos y sellados con un año bueno y dulce.